¿Dónde estás? Hola, me fui para Veracruz Lo siento, perdóname Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Superlucky José Moreno El Superlucky Que bailen las luces Hagamos historia Hagamos historia Que bailen las luces Bailen el jefe del sabor El sonido morro mix Desde otra California Siempre Superlucky Vamos, dice Se fue para ver a tú Esa noche de los lados Esquina a esquina llevado Hasta tu cabina Nuestros saludos queremos escuchar al lado de PARRIDA Alonso Ventura, Vivi Mary, Los Viños Invesibles, Rezalín, La Zayzana, La China, la famosa Eddie Gassel, Ahora vamos a Nueva York, Chaparrito Monroyanta, Vinny Michal, Van a Chayar, En más, en donde la chica estética, Rayito Soninero, Super Lukey, Se fue para Veracruz, La Chiqui Baby, ya ya lo tengo, la Chiqui Baby, Para Leslie y Mili, Alba, La Chiqui Baby, presente, Y dice, Baila, 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 baila. Baila, la cumbia perrona. Se muestra por la cruda condenada. Para mi marido, el Gambi, desde el baño de San Fernando, mi toacán, la familia Sánchez. Somos mexicanos, respetamos nuestra bandera. Para el asamble apoyando al chico de la música solidaria. El cochillo presente. El chueco vino Sempuda, Quique, en Berlón. El hermano de Wilmer Yumbo, donde el barrio de Asamble presente. Richard TV, Richard TV, hagamos historia, hagamos historia. Séntale, séntale, amor. Séntale, sabor. ¡Qué bonito suena! Superlucky, 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 Superlucky. Superlucky. Desde Nueva York, el mamosísimo Chely Ruiz. El Isabel Cisneros. Eddie Cruz, el famoso Gaster. Huichu Mendoza, Javier Luna. El mamazo Chuy. Aguilar Miguel García. La mera, mera. ¡Vamos a Nueva York! A la Mami Red lo presenta a Superlucky. La mamá Petty. La mamosa Petty Roca. Desde Bronx a Nueva York. Lo que madrazo de madrazo. La mamá Petty. Sonido. Superlucky. Me fue. Me dejó. Se fue para Veracruz. Se fue. Me dejó. Se fue para ver. Donde la gente de la calle 8 Unidas presente. Eso le importó. A mí me falló. De Patatasco presente en Puebla. De Patatasco presente. La perdoné. La mano de Izuga de Matamoros, la famosa M.E.3 Famoso Bubus, Xavi Chivino Para el saco, Pechugas, El Platy Abuela Choc, el famoso Nuc de Nuc Melótima, suena la banda La Unión Americana, Super Nucy Izuga de Matamoros Allá nos vemos la próxima semana, Nucca Izuga de Matamoros La familia Arena La familia Arena Desde San Juanito, San Juana, Atengo, Puebla El sonido Super Nucy Richard DeVay Haciendo historia como es historia Cumbia Flow Cuéntales a Mar Desde Los Ángeles, California Para Papaytis Red Love La famosa M.E.R.O.K.A Roca, Roca, Roca Famoso Casper El sonido Casper Charlie Luis Wicho Mendoza Hermosa Elizabeth Tindero Buenagucho Mendoza Javier Luna Bernabé Gregorio Miguel García Misteriosa USA Luis O.E.R.O.K.A Luis O.E.R.O.K.A Luis O.E.R.O.K.A Contigo Super Nucy M.E.R.O.K.A Este Magachito se mueve la copia Porque no tengo un saludo bien chingón Te vengo a lucir contigo Super Nucy Peñano de Corazón Todo el barrio de Sampra presente El cochillo chaco El puto del pelón Sampra presente Wilmer Manny Chivito Barrio Sampra presente Daniel Bento Cogia Y Quirazón presente Ya se va la cumbia Richard TV Y Rodney García Les se los saquen de Sanimornia